Dentro de la política del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca está el tema de valor agregado a la pesca para el grupo de los compañeros de pesca artesanal a nivel nacional. Estos emprendimientos lo hemos logrado en San Mateo, en El Oro y queremos hacer una réplica a nivel nacional. Tenemos una linda experiencia con un grupo de mujeres en San Mateo que poco a poco ellas han sido como las pioneras para impulsar a mayores iniciativas a nivel nacional y el pedido del municipio de Puerto López para nosotros es muy bien acogido porque así sumados, unidos entre los gobiernos seccionales y el gobierno central podemos avanzar muchísimo más rápido, comprometidos los equipos de las dos instituciones y he recibido el pedido tanto para el tema de capacitación para valor agregado también me han pedido capacitación para fortalecer los liderazgos de las organizaciones sociales y el tema de la regularización o la carnetización para los pescadores artesanales. Vamos a trabajar ya el día lunes con la directora de pesca artesanal para hacer una agenda y hacer un emprendimiento interesante para Puerto López. Para nosotros este es otro de los ejemplos de que sumados siempre somos más el MAGAP a través del proyecto del Buen Vivir, el viceministerio, la FAO que reaccionó tan pronto y positivo después del terremoto del 16 de abril, la prefectura y el grupo de compañeros de pesca artesanal con el Ban Ecuador pues comprometidos tenemos este centro en el cual se va a hacer el procesamiento de pescado podrá acogerse la pesca artesanal de algunos compañeros de Puerto López quizás se vaya sumando en el tiempo y de eso se trata, aminorar esta brecha tan grande que tiene en la comercialización, el pescador artesanal en la cual siempre el comerciante se lleva mayor beneficio pero este tipo de emprendimientos hace que las utilidades queden en mayor proporción para la pesca y el pescador artesanal y la familia del pescador artesanal y de eso se trata crear estos centros en los cuales demos un valor agregado para la venta directa desde la pesca artesanal.